Hay una oración muy sencilla al fin de la primera lectura de este día. ¿Será o no será en el de nosotros el Señor? Es una pregunta que nosotros tenemos de vez en cuando, ¿verdad? Porque en nuestras vidas tenemos sufrimientos y también muchas alegrías. Y en los momentos de sufrimiento estamos preguntando, ¿será o no será el Señor con nosotros? Y entonces es una pregunta bien humana, porque nosotros queremos saber que el Señor siempre está con nosotros ayudándonos en medio de las dificultades de la vida. Y en la primera lectura es especialmente importante, porque Moisés y Israel, ellos están haciendo esta pregunta. Y ellos están andando por el desierto buscando el lugar que el Señor ha dado a ellos y es bien, bien difícil para ellos. Ellos están sufriendo en el desierto. Ellos no pueden encontrar el agua. Y la gente está quejándose en contra de Moisés y también en contra de Dios. Y Moisés es bien frustrado, diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Necesitamos encontrar el lugar que usted ha preparado para nosotros. Y la gente, Moisés, bien frustrado por la situación, pero el Señor responde y dice que sí, estoy con ustedes. En medio de los sufrimientos y también en los momentos de avenida, donde estuvo Dios corrente, la volada por el mar rojo. El Señor está directamente a su lado, empujando el agua a dos lados para que la gente pase en medio de las aguas. Y entonces el Señor protegió a ellos en esa volada. Y los inicios están directamente atrás de ellos. Pero los inicios nunca vencieron. Pero Dios mató a todo el ejército de Egipto y la gente tiene la libertad porque ellos son la gente de nuestro Dios. Y es bien y mal hacer esta pregunta. ¿Será o no será la presencia de Dios con nosotros? Yo he estado pensando con eso otra vez cuando yo encontré los pedacitos de papel. ¿Ustedes se acuerdan? Hace dos semanas yo invité a ustedes a apuntar sus preocupaciones en estas obras. Y entonces nosotros escribimos por inmigración, la salud, entiendo eso con la bienvenida y el cabello. Familias, trabajo, nuestras necesidades, inmigración, salud, la familia, el futuro del mundo. Con todas las preocupaciones que tenemos, necesitamos tener la confianza que el Señor está presente con nosotros. En medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, el Señor siempre está con nosotros. Pues este día nosotros venimos, sí, con muchas preocupaciones, pero siempre tenemos una esperanza en nuestro corazón. La esperanza que dice que sí el Señor está presente, especialmente cuando nosotros estamos aquí este día. Primeramente, cuando está Dios en el altar, porque cuando nosotros consagramos el pan y el vino, no es pan y vino, es perjo y sangre del Señor. El Señor está presente con nosotros, como Él estuvo presente con sus discípulos hace dos mil años. Y Él continúa a estar con nosotros en medio del sacramento del altar. También la escritura, porque cuando nosotros escuchamos la escritura, es la palabra de Dios que viene a nosotros, dándonos esperanza para el futuro. Dándonos la fuerza que necesitamos para un futuro glorioso. ¿Dónde está el Señor? En medio de nosotros. Porque el Señor dice, cuando hay dos o tres o más reunidos en mi nombre, yo estoy. Y tenemos que tener la confianza completa que el Señor está aquí presente con nosotros, escuchándonos, dándonos la fuerza que necesitamos. Pues este día está o no está el Señor con nosotros. Este día nosotros tenemos la certidumbre de decir que sí, definitivamente el Señor está. Y Él va a quedar con nosotros para siempre. Te invito a los... Gracias.